Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. En el encuentro González se posicionó en los primeros sitios al salir invicta de las carreras iniciales, de tal forma que logró entrar en la última parte del reto, donde también contendieron Maura y Paulina, ambas representantes de Guardianes. Posteriormente, la finalista de la primera temporada derrotó a su adversaria Roja, que apenas se integró al Hexaton, como refuerzo del grupo opuesto, resultado que la colocó a ella, así como a Paulina, en el último combate de la prueba. Ambas deportistas se ubicaron en la línea de salida y corrieron el circuito con una vida. Sin embargo, la zona de tiro fue decisiva en el resultado de la justa, pues Maki superó el desafío al colocar adecuadamente cada uno de los aros, mientras que Paul terminó vencida y sin poder acertar ninguno de los objetos. Se lo lleva, Amazonas se convierte en medallista semana 14 del Hexatlon, externo del conductor Rosique, al momento en que González consiguió el punto que le permitió ser la ganadora. Visiblemente molesta, por la manera en que concluyó el marcador, Paulina Yudoka de Guardianes evidenció su enfado con un berrinche en la arena del show, que pateó en un arranque de furia y que además recorrió con gritos. Aguántese mija, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito y suscribirse a Express Noticias, tu canal.